hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar a hacer una decoración para la navidad y va a ser algo bien facilito vamos a ocupar algunas figuras como una estrella y un pino también podemos hacer renos santa claus pinos en diferentes formas esferas entre otras decoraciones que ustedes deseen hacer para ello yo aquí tengo mis impresiones y lo que voy a hacer es recortar la forma del pino y la estrella para ejemplificar las ideas de decoración que les voy a mostrar y ah 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 Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gracias. Lo que hicimos es colocar escarcha en la figura de alambre, estas figuras son pequeñas, entonces mi sugerencia es que si ustedes van a hacer sus figuras pequeñas busquen una escarcha que no esté tan tupida, si van a hacer figuras grandes la escarcha que tenga bastantes vueltas les va a servir porque no se va a perder la figura. Miren por ejemplo esta escarcha está bastante tupida y sirve para unas figuras grandes, yo hice estas pequeñas para ejemplificar y además pues no tengo tanto alambre, tampoco tengo una madera tan grande, pero la idea es que ustedes lo hagan de acuerdo a su manera, si ustedes la quieren hacer más grande pues háganla más grande o más pequeñas igual. Y aquí finalmente tenemos estas otras figuritas que pueden servir para colgar en el árbol, se le pone un hilo y las colgamos. Aquí está esta otra estrella, les pueden poner escarcha e incluso así, a mi me gustan así porque igual contamino menos. Ya saben que yo reutilizo mucho, esta escarcha la reutilizo todos los años, las guardo y estas son mis decoraciones que tengo para la navidad de este año y los próximos que vienen. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que el contenido les sea útil, si es así por favor suscríbanse, den like y compartan. Bendiciones para todos. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.